esta es una mezcla para hacer un trabajo de extracto lancos cemento se mezcla con pan un poquito de compadre un poquito de cemento para así poder sellar todos los huecos que hayan como uno que yo estoy haciendo aquí así que vamos allá y un poco de plata, repito con un telecubo ahí, entonces se convierte en extracto lancos en cemento ya que no necesita el extracto lancos y ahí se pone de una vez a donde están todos los huecos allá, ahorita vengo